El sabor del mate nos une y más al pedalear. Yerba Mate Secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para llevar cuando salís a pasear en bicicleta. Yerba Mate Secadero. Donde nace el buen mate. Nos buscan en todas las redes sociales como Yerba Mate Secadero. Segundo bloque de Pedalear de Argentina para el Mundo. Bienvenidos a los que recién se están sumando. Están con nosotros, como decimos siempre, compartiendo esta pasión. Pero si no te gustan las bicicletas, recién acabas de cambiar de canal, quedate. Porque la idea es esa, no solo hablarles a los fanáticos como nosotros, sino también a aquellas personas que están viendo si se suben o no a la máquina de la felicidad. Seguimos en Bicicletas Nodari. Avenida Díaz Vélez, 4700. Búsquenlo en las redes sociales, muy activos, con los videitos que preparan. Claudio, por ejemplo, que muestra muchas veces cómo desarmar y armar una bicicleta y demás. Que ya lo tendremos con nosotros en el programa. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa Pedalear. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Suscríbanse porque allí subimos todos nuestros programas. Los test bike hacemos, las notas y todo lo que vos querés saber para estar informado de lo que pasa en el mundo de las dos ruedas. Pero de las bicicletas y no de las motos. Saludamos a nuestros amigos motociclistas que también nos están siguiendo siempre. Ahora es el momento de conocer las bicicletas con pedal asistido. De conocer las bicicletas eléctricas con nuestro querido amigo Mariano de Rango. Movilidad Sustentable Bicicletas Eléctricas. Lo tenemos al titular que es Mariano de Gamasonic y que están presentando las bicicletas Rango. Que además es un técnico, un ingeniero y que nos va a contar la historia de estas bicis que me encantan. Bueno Mariano, gracias por recibirnos. Haller, gracias a vos por venir acá. Bueno, un placer tenerlos. Te cuento un poquito cómo arrancamos nosotros. Gamasonic es una empresa que se dedica hace 30 años a fabricar luz de emergencia. Y el corazón de la luz de emergencia es la batería. Y entonces dijimos, baterías, empezamos a fabricar baterías para la electromovilidad, que es un poco el futuro. Y cuando empezamos a fabricar baterías para la electromovilidad, dijimos, estamos muy cerca de tener una bicicleta. Porque el corazón de la bicicleta es la batería también. Gran porcentaje del costo y de las piezas críticas de una bicicleta eléctrica es la batería. Y dijimos, bueno, es lo nuestro. Conocemos, tenemos muchísimos años en esto, así que para adelante con el tema de bicicletas eléctricas. ¿Y cuántos modelos se están presentando? Tenemos cuatro modelos. Es una gama que hay bicicletas plegables, dos modelos plegables, un modelo de caño bajo y un modelo mountain bike. Y lo importante, ya que ustedes vienen en el rubro de lo que son las luces de emergencias y demás, de señalización, ¿qué pasa si yo uso la bicicleta y ya no me quedo con…? O sea, ¿qué autonomía tiene primero? Vamos a esa pregunta. Buena pregunta. Y hay dos cosas, autonomía y vida útil, lo que me está afectando, Jalep. Entonces, la autonomía depende del modelo. Hay desde 35 kilómetros hasta 65 kilómetros. Y esa autonomía depende un poco del uso. Cuando uno lo usa en nivel de asistencia 5, da un poquito menos de autonomía. Cuando uno lo usa en nivel de asistencia 1, va a dar más autonomía. Claro está. Y desde la velocidad final a la que nos llevas distinta y lo que aportamos nosotros pedaleando cambia. ¿Por qué pedaleando? Digo, porque son bicicletas EPAC. Y EPAC es la sigla en inglés de asistencia eléctrica al pedalero. Entonces, un poco ponemos nosotros, un poco pone el motor. ¿Cuánto ponemos nosotros? ¿Cuánto pone el motor? Depende de cuánta fuerza hagamos al pedalear y a qué nivel de asistencia le ponemos. Si le ponemos a nivel 5, la bicicleta va a ir a 25 kilómetros por hora. Es muy difícil que uno aporte mucho yendo a 25. Entonces, ahí va a dar menos autonomía, pero estará en el orden de los 50 o 60 kilómetros la de más autonomía. Y como me preguntabas, la vida útil. Sí, o sea, la usé dos o tres años. Me quedé ya sin batería, la puedo traer acá, ustedes la reciclan. Bien, vos hablaste de años y acá es años y ciclos. Tenemos 5 años de vida útil de la batería y 500 ciclos. Entonces, lo que ocurra primero. Si uno hace 50 kilómetros por día, va a ser un ciclo por día y a los 2 años nos vamos a quedar sin batería. Pero cuando digo sin batería es que las celdas ya no nos sirven para un motor. La batería va a seguir sirviendo. Ah, bien, bien, bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como fabricamos las baterías acá, ustedes, clientes de rango, pueden traer las bicicletas o las baterías solamente. Se reaprovecha las carcasas, las protecciones, todas las piezas. Y las celdas se sacan, se reemplazan por celdas nuevas, o sea, se van por una batería a 0 kilómetros. Perfecto. Para 2 años o 5 años más. El costo de eso es 60% de una batería nueva. Bien. Ahora, el costo ambiental que nos ahorramos en vez de tirar una batería y que genera un desperdicio, lo que estamos haciendo acá es recuperar esas celdas y esas celdas que ya no sirven para electromovilidad, van a ser usadas en luces de emergencia, que tienen un régimen mucho más tranquilo de uso y se le da una segunda vida a esa batería. O sea, las celdas individuales, cada una va a ser parte de una luz de emergencia. Y no generamos ningún tipo de residuo. Mariano, algo importante, están homologadas por el INTI. ¿Cómo es el proceso para que salgan a la calle y uno pueda andar seguro? Bien. Las bicicletas estas están todas certificadas por INTI, bajo una norma que es IRAM 60.020, que es la norma para bicicletas eléctricas asistidas. No hay bicicletas eléctricas con acelerador, eso sería una moto. Bien. Entonces, lo permitido es hasta 25 kilómetros por hora y asistencia al pedaleo. Quiere decir que no me va a dar energía la bicicleta si yo no pedaleo nada. Siempre hay que pedalear. Siempre hay que pedalear, un poquito hay que pedalear. Y siempre todas las bicicletas que están certificadas por INTI tienen la correspondiente etiqueta del INTI numerada y que garantizan, digamos, que esa bicicleta está certificada. Mariano, en Europa, que estuvimos grabando en Pedalear de Argentina para el Mundo, por todos lados, y es una tendencia que vino y llegó para quedarse. Acá en Argentina está costando un poco más. ¿Cómo ves vos el mercado de aquí al futuro? Bien, es un mercado que está creciendo. Toda la dificultad que tenemos para movernos en la ciudad grande, llena de autos, el transporte público abarrotado. Y bueno, la verdad que es una solución que es económica y nos permite movernos en grandes distancias sin problema. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es una de las ciudades más grandes del país, no tenemos más de 10, 15 kilómetros de nuestra casa al trabajo generalmente. Distancia perfecta para hacer en bicicleta eléctrica. ¿Y por qué el nombre Rango? ¿De dónde vienes? El Rango porque nos pareció que es un nombre que tenía fuerza. Nuestra empresa es Gama y dijimos algún sinónimo de Gama, pero que tenga fuerza y dijimos, bueno, Rango. Y por último, a ver, esta pregunta es media complicada. Si tenés que hacer, vos te estás presentando varios modelos, ¿cuál es el modelo que más te gusta a vos? O eso depende también del usuario. Por esto también lo mencionamos. ¿Para qué voy a usar la bici? Esto es la pregunta que nos hacemos los ciclistas. Para ir a trabajar, para usarla a los fines de semana. Entonces ahí es, dice, bueno, me compro una mountain bike, una urbana. ¿A usted cuál más le gusta, Mariano? Mirá, yo te digo... ¿O cuál tiene? Yo vengo a trabajar en una Worker Plus. Ah, bien, bien. Ahí está, eso es lo que querés saber. ¿Por qué? Por un lado, porque es linda. Sí. La plegable, aparte, no pesa tanto. No pesa tanto, tiene rueda ancha, es muy segura. Pero lo que tiene es bueno que es plegable. Entonces por ahí a lo mejor vine a trabajar en bicicleta, pero después me encuentro con un amigo, con mi esposa, y lo meto en el baúl del auto y sigo en auto a algún lugar, si salí a la noche en auto. La verdad que es súper práctico que sea plegable. Si no necesitaría que sea plegable, usaría una mountain. Claro, bueno, eso depende de cada uno. Pero, bueno, yo quería, de donde vengo a trabajar hasta acá, desde mi casa hasta acá. ¿Cuántos kilómetros hay? Son seis kilómetros, pero hay algunas casas empedradas y que tenga suspensión a mí me era importante. Por ahí si no necesitaba la suspensión, hubiera ido con la Worker, que es esta más chica que está acá. Funciona perfecto igual. Bicicletas eléctricas, bicicletas con pedal asistido. Agradecemos a Mariano de Rango, que vinieron y llegaron para quedarse. Estas bicicletas que seguramente vamos a estar haciendo el famoso test bike. Estas bicicletas que vamos a salir a probar a la calle para que ustedes despejen y se saquen todas las dudas y también las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. No olviden activar la campanita para que allí se puedan enterar de todas las novedades. Y a la hora de comprar, como hacen todos cuando van a adquirir un auto, que entran a ver los Review o los famosos Test Car, las pruebas de manejo, nosotros vamos a hacer lo mismo, como lo hacemos siempre en nuestro programa, pero con las bicicletas tengo muchas ganas de probar estas bicis eléctricas. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita, no cambien de canal, que seguimos con más Pedalear de Argentina para el mundo. Go by Argentina Una empresa dedicada a la importación de productos para la bicicleta Presentes en todo el país Trabajamos con tiendas y distribuidores A Pura Pasión llevan 10 años de experiencia en el rubro Comprometidos al crecimiento del ciclismo en Argentina Seguirlos en Instagram como Go by Argentina El ciclismo, nuestra pasión Desafía tus límites Tonino es tu mejor opción Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino El surtido más amplio y una gran variedad de productos 35 años de trayectoria Visitanos en nuestras dos sucursales Lomas de Zamora y Lomas del Mirador Seguinos como Bicicletas Tonino www.bicicletastonino.com.ar